Por lo general, en un grupo de varias amigas, no falta una que se caracteriza por ser pishpilla. Hola, soy Carlo Nunura y esto es el Diccionario Cajacho. ¿Sabes lo que significa la palabra pishpilla? No, por favor. Así como palomilla. ¿Palomilla? Palomilla, sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Pishpilla? Debe ser, me imagino, a ver, ¿un niño juguetón? Sí, travieso juguetón. No, no, gracias. Pishpilla, no, no sé, la verdad. ¿No has escuchado nunca la palabra pishpilla? No, nunca la he escuchado. Pishpilla. Sí, sí la he escuchado, ya me dije. Pishpilla. No, la verdad no. ¿Palomilla? ¿Palomilla? ¿Pishpilla? ¿Palomilla? Sí, perfecto. Ni idea. ¿Tú? A él pregúnteme. No, sé muchas cosas, pero no, me temo que no, no me he escuchado al chalmina. Pishpilla no. ¿Usted? No. ¿No he escuchado el término? No. Bueno, muchas gracias. Traviesa, juguetona. Bien, bien, gracias. Pishpilla, no recuerdo, pero no me hagan esto, por favor, pero no me hagan esto, por favor, pero no me hagan esto, por favor. Pishpilla no, amigo. ¿No has escuchado nunca? No, no he escuchado. No. ¿No has escuchado el término? No, amigo. Ya, muchas gracias. No, no. ¿No has escuchado el término? No. Pishpilla, me parece que es algo así como sabida, vivada, audaz. Sí. ¿Tú eres pishpilla? No sé. ¿No sabes? Bueno, creo que sí. Sí, ¿crees? Sí, sí. ¿No estás segura? No, sí. Estoy frío. ¿Qué eches de esto? Sí. ¿Tú sabes lo que significa? No. ¿Eres traviesa? Sí. Es una pishpilla, maestra. Ah, Dios. A ver, diga mi pishpilla. ¿Pishpilla? Sí. ¿Eres un pishpilla? Sí. ¿Tú eres un pishpilla? Sí. ¿Y tú? Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Pishpilla es un cajamarquinismo muy común en Porcón y se utiliza sin distinción de género. Esto fue el Diccionario Cajacho. Diccionario Cajacho.